Buenas noches, bienvenidos a nuestro informativo. Hoy martes, segundo día de celebración de la World Travel Market, tendremos la correspondiente crónica del propio alcalde Deben Almadena, Víctor Navas, desde este gran acontecimiento en la capital británica. Esta mañana se ha presentado en Alcaldía una nueva campaña de concienciación sobre los mitos y realidades detrás de las cachimbas, lanzada por el Ayuntamiento Deben Almadena y la Junta de Andalucía para prevenir su uso entre los más jóvenes. Y Bernardo Jiménez ha presentado esta mañana la tercera ruta de la etapa de cine, que con motivo del Festival Internacional de Cortos y Cine Alternativo de Deben Almadena, se celebrará en más de 20 establecimientos que aplican su creatividad e imaginación a sus tapas estrella. Por segunda jornada consecutiva, la apertura de nuestro informativo está en Londres, en la gran cita mundial del turismo World Travel Market. Allí se encuentra la concejala Encarnación Cortés y nuestro alcalde Víctor Navas. Muy buenas noches. Bueno, pues como no podía ser de otra forma, pues Veran Almadena tenía que estar aquí en la World Travel, teniendo en cuenta que el 30% del mercado de turistas y visitantes que tenemos en la ciudad, pues corresponde al mercado británico. No había otra opción que estar aquí acompañando las campañas de promoción, tanto de turismo andaluz como del patronato de turismo de la Costa del Sol. Y creo que el resultado, pues es evidente, ¿no? Este año volvemos a superar las cifras del año pasado, aunque sí existe cierta ralentización, pero las grandes empresas del sector apuestan por Veran Almadena, pues para invertir, para ampliar el número de camas y ello es consecuencia de que cada vez, pues el turista que viene es más exigente y sabe que Veran Almadena y por ende la Costa del Sol es un destino de excelencia, es un destino seguro, donde existe fiabilidad y fidelidad. Y en eso es lo que estamos trabajando, en tratar de fidelizar a ese cliente británico y que mejor que hacerlo aquí que en la World Travel, que es donde ellos, pues de una forma u otra seleccionan sus destinos para las próximas vacaciones del año 2019. Muchas gracias Víctor Navas, nuestro alcalde, por esta información y feliz viaje de regreso. En tiempo de cigarrillos electrónicos y otros métodos para evitar el tabaco tradicional sin dejar de fumar, es cada vez más popular uno de los artefactos más antiguos, la pipa de agua, más conocida como cachimba. Esta mañana se ha ofrecido una rueda de prensa en la alcaldía para concienciar a la población sobre mitos y realidades del uso de la cachimba, dentro de una campaña de concienciación organizada por el Ayuntamiento de Benalmadena, la Junta de Andalucía, Benalmadena, una ciudad saludable y salud local Benalmadena. La concejala de Sanidad, Alicia Ladaga, presentó la campaña y destacó la importancia de concienciar a los más jóvenes sobre los problemas asociados a esta práctica cada vez más popular. La acompañaba el concejal de seguridad, Javier Marín, que hizo hincapié en la ilegalidad de ofrecer este tipo de productos a menores, puesto que es una infracción tipificada al incitar al consumo de tabaco. Con ellos también se encontraba la directora del Distrito Sanitario de la Costa del Sol, María Dolores Llamas, para la que es determinante eliminar la imagen de inocuidad que existe alrededor de la cachimba. Intentamos quitar esa imagen de inocuidad que puede llevar el consumo de estos productos que son absolutamente dañinos y a través de un grupo de trabajo donde han participado profesionales del Distrito Sanitario, pues se han establecido las recomendaciones que ahora se van a difundir a través de la campaña y a través de los centros escolares e institutos donde se va a desarrollar la misma. Seguimos dentro del plan andaluz de prevención del tabaquismo y de las enfermedades derivadas, pues trabajando activamente para que estos nuevos recursos que pueden parecer, como decíamos, inocuos, se han conocido realmente en la capacidad adictiva que tienen y las repercusiones para la salud. El objetivo es combatir los mitos muy extendidos entre adolescentes y adultos alrededor de esta pipa de agua, también conocida como Shishan, Arguile o Juca. Es habitual encontrar quien piensa que no lleva nicotina o que su sabor a fruta la hace más sana. Información en general falsa. Y para combatirla se lanza esta nueva campaña con técnicos municipales visitando establecimientos para concienciar a empresarios y clientes, así como una campaña paralela con visitas a centros escolares e institutos. Una iniciativa tan positiva como necesaria hoy en día en una sociedad donde, a pesar de estar muy concienciados sobre sus efectos negativos, muchos seguimos siendo fumadores. El Festival Internacional de Cortos y Cine Alternativo de Benalmádena es todo un acontecimiento cultural que mueve gran variedad de actividades e iniciativas a su alrededor. La tercera ruta de la etapa de cine promete ser una de las más sabrosas. Esta mañana se ha presentado en la Casa de la Cultura la tercera ruta de la etapa de cine organizada por la Consejería de Comercio con motivo del Festival Internacional de Cortos y Cine Alternativo de Benalmádena. La ruta comienza este día 8 y contará con 20 establecimientos donde los restauradores ponen toda su creatividad e imaginación en sus platos y tapas creados para la ocasión y nombrados en honor a series y películas. Además, el mismo jueves 8 tendremos la visita de algunos actores del festival que visitarán nuestro municipio y algunos de los establecimientos para poder degustar esas delicias. Y no todo el placer vendrá a través del paladar. También hay premios y regalos para todos los gustos, tanto para restauradores, cuyas creaciones serán evaluadas y se premiarán las más sabrosas y creativas, como para clientes que pueden botar las distintas tapas y entrarán en un sorteo con su participación. Entre las creaciones podemos encontrar la Montaña Embrujada de Cañaquí, Men in Black de Casa Rafael Papa Eric o Como Pez en el Agua de la Despensa del Mar. Más de 2.000 pasaportes han sido impresos que podrán ser usados por los curiosos que se decidan a recorrer esta ruta de película. Este puede ser descargado en la página www.bncarta.com, donde también se pueden encontrar fotos de las tapas. Además, a los restauradores no se les ha pasado la oportunidad de ser solidarios colaborando con otros colectivos. Y es que uno de los días, aún por determinar, la recaudación de las tapas irá en su totalidad dirigida a Abad. Benalmádena es internacional durante todo el año, pero quizás se nota mucho más en la época navideña que ya se va aproximando. Hoy se ha dado a conocer el contenido de la gran fiesta internacional navideña que organiza cada año la Concejalía de Residentes Extranjeros. Benalmádena es, como se suele decir, crisol de culturas y de nacionalidades. El próximo 8 de diciembre se demostrará en el Festival Navideño Tradicional, en el que se implica toda la comunidad extranjera residente en la localidad, que se desglosa en más de 120 nacionalidades que se encuentran perfectamente integradas entre nosotros, incluyendo al simpático dragón galés. Como cada año estamos vendiendo cosas, comida, bebidas, unos cuantos regalitos también para los niños de Navidades. Cada año nosotros, la Asociación Galesa, solo dedicamos la mitad a una calidad aquí en Benalmádena y otra mitad a la calidad en Gales. Y bueno, nada, el dragón, como veis, es parte de la bandera galesa también y tiene sus principios en la mitología, con San Jorge y el dragón y tal, y supuestamente eso pasó en Gales y San Jorge siendo el santo patrón de Inglaterra también. El 30% de la población benalmadense es de procedencia foránea. La Plaza de la Mezquita recibirá a más de 20 países para proyectar la mejor imagen de sus tradiciones, trajes, bailes y gastronomía. Cada país aportará algo de espectáculo a esta gran fiesta de Navidad del 8 de diciembre, con amplio horario, ya que desde el año pasado abarca hasta las 11 de la noche. Será una estupenda ocasión para palpar en un solo día el gran mosaico de naciones que forman parte de Benalmádena, dándoles su propia identidad cosmopolita, moderna e integradora. Con la llegada del otoño y la bajada de las temperaturas llega la temida gripe. Más del 50% de la población desconoce si debe o no vacunarse contra ella. Por ello, desde el Hospital Vitas Shanit Internacional, nos recuerdan cuáles son los principales grupos de riesgo frente a esta patología. La gripe es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus gripal que se caracteriza por su fácil transmisión de persona a persona. Esto hace que cada año miles de personas se vean afectadas por esta patología que, entre sus principales síntomas, produce dolor de cabeza y muscular, fiebre, escalofríos y malestar general. Afortunadamente, la gripe es una patología que no suele presentar complicaciones salvo para aquellas personas que se consideran población de riesgo y en las que se recomienda vacunarse. Especialistas del Servicio de Neumología del Hospital Vitas Shanit Internacional manifiestan que más del 60% de la población no sabe si debe o no vacunarse contra la gripe. Según un documento de consenso de las sociedades científicas españolas, el Consejo General de Enfermería y el Grupo de Estudio de la Gripe, los grupos de vacunación frente a la gripe incluidos en los programas de vacunación en España son los siguientes. Personas mayores de 60 a 65 años, personas de cualquier edad que presentan una condición clínica especial con alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe o en las que el padecer la enfermedad puede provocar una descompensación de su condición médica, enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares, enfermedades metabólicas crónicas incluyendo diabetes mellitus y obesidad mórbida, inmus no supresión, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, síndrome de Down, demencias, niños y niñas y adolescentes de 6 a 12 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetil salicílico, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios o convivientes con pacientes de riesgo y trabajadores de servicios públicos esenciales. Desde el Servicio de Neumología de VitaShanid se aconseja a estos grupos de población que acudan a su hospital o centro de salud más cercano para administrarse la vacuna de la gripe. En VitaShanid la vacuna ya está disponible y aquellas personas que quieran vacunarse contra la misma podrán hacerlo en la sala de enfermería del hospital solicitando cita previa. Las noticias más destacadas de este martes 6 de noviembre han sido estas. La World Travel Market de Londres llega mañana a su fin. Nueva campaña de concienciación sobre el uso de la cachimba. Comeremos de película en la tercera ruta de la tapa. Cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes por la tarde en el litoral y aumentando a nuboso en el interior donde no se descartan precipitaciones débiles a partir del mediodía más probables e intensas en las sierras. Vientos del oeste flojos girando por la tarde a suroeste y arreciando en el litoral. Temperaturas en ascenso. La máxima para mañana será de 20 grados y la mínima de 9. vomita, previa, despejada, 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 estén el litoral. Cielo turno o despejada y despejada a partir del metro de la tarde. Cielo de las nubes. Cielo de laND S Estef et Azunas. O S C周 DO Sword , despejada laパパ Erstis. Para mantenernos actualizados en la información les emplazamos a nuestras redes sociales. Gracias, hasta mañana, muy buenas noches. ¡Gracias!